Esto es Colo Colo, esto es Club Social, a los del rechazo le vamos a pegar, siempre combatiente, hincha y mapuche, a la policía la vamos a correr. Dale oh, dale dale oh, dale oh, dale oh, dale dale oh, campeón, la vuelta vamos a dar, y a un facho vamos a matar. Dale oh, dale dale oh, dale oh, dale dale oh, campeón, vamos a plaza dignidad, vamos a dejar la caga, porque soy de la GV, se llevó en el corazón, vamos a salir campeón. Y por la revolución, esto es Colo Colo, esto es Club Social, a los del rechazo le vamos a pegar, siempre combatiente, hincha y mapuche, a la policía la vamos a correr. Dale oh, dale dale oh, dale oh, dale oh, campeón, la vuelta vamos a dar, y a un facho vamos a matar. Dale oh, dale dale oh, dale oh, dale dale oh, campeón.